Hola, muy bienvenidos a mi taller, a mi espacio de trabajo y hoy lo que te propongo es un trabajo en acrílico, vamos a trabajar un vidrio, en este caso grueso y vamos a sacarnos un poco eso del fantasma de que el vidrio es difícil, que no se puede, que es muy complicado, lo vamos a trabajar como si fuera un objeto opaco, no un objeto transparente y vas a tratar de pintar y recrear lo que en este momento estamos viendo, yo más o menos lo tengo planteado, es una botella de vino con unas naranjas, lo que comienzo a trabajar, primero que nada, es lo que contiene el recipiente de vidrio, que en este caso es una bebida alcohólica, voy a trabajar con cantidad de pintura, ¿por qué? porque el acrílico, si tengo cantidad de pintura, me va a permitir esfumarlo y trabajarlo, porque seca un poco más rápido que el óleo, sigo con rojo, me voy a ir a la zona media, invado ese naranja, ahora me voy a ir con, sin limpiar el pincel, con el mismo rojo voy a tocar un poco de carmín y me voy a ir a la elipse de abajo del vidrio, hasta ahora no le estoy dando importancia que es una superficie transparente, y esfumo, ustedes de acuerdo a donde lo tengan el modelo, va a cambiar constantemente en la estructura de la luz, ¿por qué? porque de acuerdo al momento del día donde lo trabajen y el lugar donde coloquen el vidrio, les van a cambiar todos los reflejos, en este momento tengo una luz que viene del lado derecho, una del lado izquierdo y yo ya me siento satisfecha, en este momento le planteo inicial de cómo puedo ver la transparencia del vino, ahora lo que yo voy a hacer, ahora sí, lo que voy a tomar en cuenta es esta deformación de la naranja, ¿por qué? porque es un vidrio grueso, entonces yo lo que puedo observar en este momento es que, acá voy a tener una especie de curva, no continúa en este punto, continúa más abajo, justamente por el grosor del material con el que está hecha la botella, voy a ir del otro lado, de esta parte yo estoy viendo que tengo unos reflejos de un cuadro que está a su derecha, que justamente son los colores que está arrojando sobre el vidrio, por eso les decía lo importante que es trabajar a veces y cada tanto hacer un ejercicio de estos, es porque me ayuda a visualizar mejor los colores y los valores que estoy viendo ahora en este momento, si lo hubiera cambiado de lugar quizás hubiera sido otra cosa, este oscuro que es un sombra natural, arroja un valor oscuro sobre este líquido y ahora ¿qué hago? con un poco de agua, suavizo, voy con un pincel más grande y por eso utilizo acrílico porque me da la facilidad de corregir y ver en seguida el efecto final. Por último, para darle la última apariencia a los vidrios, en este momento si yo tuviera absolutamente todo terminado, voy con unos toques de blanco, por detrás mío hay una puerta que me dice que más o menos por acá, tengo un reflejo, lo trabajo apenas y lo que es muy importante cuando hagas reflejos y luces sobre los vidrios, es tener en cuenta el formato de dónde vas a poner esos reflejos, en este caso acá hay un círculo y eso es lo que tengo que tener en cuenta, es muy importante a la hora de recrear reflejos. Ponete a trabajar desde tu casa con unos pocos elementos que te va a ayudar muchísimo. Nos vemos acá en el taller o nos comunicamos por mail. Nos vemos la próxima, gracias.